En oscurito, Cristina Torres Gómez ingresó a la Diputación Permanente de la 15ª Legislatura la solicitud del Ayuntamiento de Solidaridad para que el Congreso del Estado ratifique el título concesión por 15 años para la operación de un sistema de movilidad integral, que implica la instalación de parquímetros en este municipio. Con ello, vengarse de los ciudadanos por no votar por ella para su reelección. Una vil acción que lesionará la economía de los ciudadanos, además de efectuarse cuando el gobierno actual está de salida, con lo que heredaría el siguiente una concesión a 15 años. La instalación de parquímetros es una acción que no debe llevarse a cabo en una ciudad pequeña. Simplemente Solidaridad no necesita de esta tecnología que perjudicará al comercio local y que parece más ser un negocio para la empresa que concesionaron en completo hermetismo, sin consultar ni informar a nadie. La legisladora Sonia López dijo que lo que verdaderamente se debe de invertir es en seguridad, en capacitación de la policía y peleará hasta las últimas consecuencias para evitar este madruguete en las últimas semanas de la administración. Una historia muy repetida y conocida en la política. ¡Gracias! ¡Gracias!